Un monitor de un correccional de Guatemala hospitalizado desde el lunes por las heridas sufridas durante un motín de pandilleros falleció hoy, lo que eleva a cuatro el número de muertos en ese episodio violento. Según la Policía Nacional Civil PNC, previamente dos monitores habían sido asesinados en el correccional, en el que están recluidos miembros de la pandilla Barrio 18 y donde el motín comenzó el domingo pasado con la toma de siete monitores como rehenes. La PNC retomó a última hora del lunes el control del Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, conocido como Etapa II. Tras el motín han sido conducidos a los tribunales al menos 45 pandilleros, que serán imputados de nuevos delitos por el Ministerio Público Fiscalía, aunque solo 18 de ellos son mayores de edad.